Se cuenta por ahí que un entrenador decidió crear un programa fitness para ayudar a las personas a mejorar su salud y bienestar. Publicó su programa por internet esperando que muchos se unieran y se beneficiaran justamente de su conocimiento. Esta página llegó a un grupo de personas que vieron el anuncio del programa y decidieron inscribirse por curiosidad. Sin embargo, después de ver el primer video, perdieron el interés y nunca más regresaron. Luego, otro grupo de personas también se chocó con este programa. Se inscribieron y arrancaron con mucho entusiasmo. Durante la primera semana, siguieron los ejercicios y los consejos al pie de la letra. Sin embargo, pronto se desmotivaron. Claro, por la falta de resultados inmediatos y como el grupo anterior, ellos también abandonaron. De repente, otras personas más. Y ellos sí, comenzaron sin dudarlo. E increíblemente comenzaron a ver resultados iniciales. Pero, al leer las críticas negativas y destructivas y escuchar comentarios que decían que el programa en realidad no servía para nada, perdieron la confianza y dejaron de seguirlo. Finalmente, hubo un grupo que se comprometió por completo, siguiendo cada ejercicio y consejo de manera constante. Y sí, comenzaron a ver resultados. Y resultados grandes. A nivel salud, bienestar y todo lo relacionado. Motivados por lo que estaban viviendo, comenzaron a compartírselo absolutamente todos sus amigos, diciéndoles y contándoles que este programa era efectivo y que iba a transformarle las vidas. Finalmente, gracias a ellos, el número de personas creció de manera completamente exponencial. Y muchas personas comenzaron a experimentar los beneficios. Mirá, estoy seguro de que esto es un clarísimo ejemplo de lo que es la vida misma. La invitación de Jesús es para absolutamente todos. No hay nadie que se quede afuera. Pero lamentablemente, vos y yo sabemos que no todos están dispuestos a pagar el precio. Todos se enteraron del programa de entrenamiento, pero pocos estuvieron dispuestos a comprometerse de lleno. Y es que básicamente lo que Jesús propone no es nada fácil. No es nada fácil si lo hacemos a nuestra manera y en nuestras formas. Pero también soy consciente de que muchos de los pasos que Jesús propone que nosotros tomemos implica cambiar radicalmente nuestro estilo de vida, nuestros actos diarios, sobre todo cuando Él nos dice que ya no se trata nada de nosotros, sino que todo comienza a tratarse de Él. Pero sin dudas, lo que la parábola del Sembrador nos dice es que aquellos que decidieron confiar y creer en el mensaje, en la palabra de Dios, los resultados fueron completamente efectivos y eternos. Y es que a pesar del aparente dolor que tiene dejar nuestra vida atrás para comenzar a seguir a Cristo, después de todo, termina siendo la mejor decisión de nuestras vidas. Todos escucharon el mensaje. Pocos lo aceptaron. ¿De qué lado estás?